El hallazgo se encuentra a unos 9 kilómetros de estación Conchos. Concretamente en los terrenos propiedad del ciudadano Javier Moreno, fueron descubiertos e identificados el pasado 20 de enero del 2019 por el ingeniero Juan Arreola, quien dijo que aún es muy pronto para tener la mayoría de los datos particulares sobre los especímenes encontrados. Indicó que se tiene la certeza de haber encontrado fósiles de mastodonte, pero también hay otros fósiles correspondientes a otra especie aún no identificada probablemente algún tipo de dinosaurio carnívoro, a juzgar por algunos fósiles de colmillos y garras. La certeza de que se trate de un mastodonte, y no de un mamut, es por la característica que hace la principal diferencia entre ambos, la presencia de dientes. En forma cónica que da el nombre distintivo a los mastodontes. El ingeniero Arreola ha encontrado otros nichos semejantes de fósiles en otras áreas de los mismos cerros, por lo que se puede decir que estamos ante un verdadero parque paleontológico que comprende prácticamente toda la región de Tortuguillas, la cual abarca aproximadamente 300 hectáreas desde el ejido Conchos hasta la parte militarizada del lado de Naika. Señaló que se trata de una gran pedacería de fósiles esparcidos a lo largo de una gran área, por lo que llevará mucho tiempo reunirlos y aspirar a formar siquiera un esqueleto completo. Como un gran rompecabezas prehistórico, pero resalta la importancia de la preservación y difusión del patrimonio paleontológico del municipio. Se espera tener la colaboración de las entidades especializadas correspondientes para la identificación, clasificación y manejo adecuado del material, para su futura exposición dentro del mismo municipio de Saucillo. ¡Suscríbete al canal!